Y vamos a aprendernos con el buen ambiente de la trompa de luis Y vamos, para que lo baile y lo goce toda la raza pachanguera y toda esa gente de Quilétaro Con este sabor y con este ambiente, parece que andamos volteando con el compa Chetos Nos vamos bailando, desde Huecozingo Puebla hasta la Unión Americana, con el compa Montana Ortega Y como lo baile y como lo disfruta, todo ese ambiente carnavalero Y son los vientos nuevos Y vamos a seguir carnavaliendo con toda la gente de Oaxaca Tompa Ibandillo Sánchez Y sin olvidarnos también, de toda la gente del Imperio Bandero Y vamos a bailarle rico, 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 rico Sabroso Y échale, 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 compa Yoyo Yagua, échale, chico, rico, 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 rico,oki, jo Gracias por ver el video